El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, se ha convertido en uno de los enemigos declarados del Acuerdo de Paz. Veamos el siguiente informe especial sobre este dirigente del Partido Cambio Radical, uno de los más cuestionados del país. Dirigentes políticos y sociales denunciaron la campaña de Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, para atorpedear la reforma política en el Congreso de la República y poner talanqueras al trámite legislativo del Acuerdo de Paz. Ejemplos de ello hay varios. El martes de esta semana levantó la sesión en la que se debatía el trámite del proyecto de reforma política para luego de que saliera la mayoría de los parlamentarios convocar a plenaria a las 12 y 5 de la madrugada. Lo que para muchos fue indignante, pues era intentar adelantar un debate sin cuor un decisorio. Me parece indignante lo que estamos viviendo. Creo que el presidente no solamente está abusando del poder que nosotros de buena fe creímos en su palabra. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, calificó esta decisión como un acto de mala fe. Jamás se había vuelto un acto de tan mala fe. Todos los que fueron a preguntarle al presidente de la Cámara a qué horas convocaría el día siguiente les dijo que a las 11 de la mañana. Después del simulacro. Después del simulacro. Y cuando se dio cuenta que la gente se estaba yendo a descansar, citó a las 12 y 5 con el único objetivo de perder el día, porque lo más seguro o lo que él espera es que no haya quórum y con eso perdemos el día y perdemos la semana. Otros representantes señalaron que el presidente de la Cámara es abusivo al atacar la reforma política sólo para proteger los intereses de su jefe político, Germán Vargas Lleras. Nunca había visto un presidente tan abusivo con el poder como este. Se va a la desaposición para obedecer el mandato de su jefe Vargas Lleras. Él no está... No huyan, o sea, venga por acá. Él no representa al Congreso, está representando a un partido político y se siente a su jefe. Esto no lo hace una persona decente. Para otros, Rodrigo Lara realiza una campaña abierta en contra del proceso de paz. Ejemplo de ello es la carta que envió a la Policía Nacional, en la que solicitó prohibir el ingreso de integrantes del partido FARC al Capitolio, solicitud que fue considerada arbitraria e inconstitucional. Por eso, a través de las redes sociales y en rechazo a la campaña que adelanta, se ha viralizado este video en el que se denuncia a Rodrigo Lara como un déspota. Así lo calificó la representante Ángela Robledo luego de que éste intentara golpear un vigilante. Lara fue uno de los que en el partido Cambio Radical impulsó la campaña de Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, responsable de los delitos de falsedad en documento público y privado, peculado por apropiación, interés indebido por celebración de contratos, entre otros delitos. Los invito a votar por Oneida, votar por una mujer, votar por el cambio, que significa la unidad, su ajira. Lara es uno de los protegidos del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y amigo de Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, preso actualmente por múltiples actos de corrupción. Congresistas liberales del Polo Democrático y Los Verdes anunciaron que pedirán la renuncia del presidente de la Cámara de Representantes por abusar del poder en el órgano legislativo y maniobrar abiertamente contra la implementación del Acuerdo de Paz.